Para resolver esta integral vamos a empezar por expresar ese coseno al cubo de x como coseno de x por coseno al cuadrado de x. La integral quedaría entonces de la siguiente manera. La integral de coseno de x por coseno al cuadrado de x en dx. A continuación vamos a reemplazar coseno al cuadrado de x por la igualdad que tenemos por acá. Ahora entonces la integral quedaría de la siguiente manera. Integral del coseno de x por coseno al cuadrado de x pero coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x en dx. La integral que tenemos ahora la vamos a resolver utilizando un cambio de variable. Diremos entonces que p es igual a seno de x. Si derivamos p con respecto a x la derivada de p es coseno de x. Y si de esta partecita despejamos de x, de x primero va a venir a multiplicar de este lado y el coseno que queda multiplicando de x va a venir a dividir. Entonces de x sería igual a de p entre coseno de x. Ahora cuando reescribamos la integral que tenemos por acá en términos de p, donde está seno de x voy a escribir p. Pero si me doy cuenta en esta integral yo no tengo seno de x así sencillo para poner en su lugar p, sino que tengo seno al cuadrado de x. Entonces lo que voy a hacer es que de esta pequeña igualdad voy a elevar al cuadrado los dos lados de la igualdad. De modo que p al cuadrado pues obviamente es p cuadrada y seno al cuadrado es seno al cuadrado de x. Esta igualdad me va a servir para hacer cambio de variable de x a p. Reescribiendo entonces esta integral en la parte de abajo quedaría de la siguiente manera. Integral de el coseno de x que multiplique a 1 menos seno al cuadrado, pero seno al cuadrado de x es igual a p al cuadrado. Que multiplique a dx, pero dx es de p entre coseno de x. Ahora lo que puedo observar es que hay un coseno en la parte de abajo y hay un coseno en la parte de arriba. Entonces se pueden simplificar. Y me quedaría entonces la integral de 1 menos p al cuadrado en dp. Esto ya lo puedo descomponer en una resta de integrales. Entonces quedaría lo siguiente. La integral de 1 en dp menos la integral de p cuadrada en dp, ¿verdad? Y estas dos integrales que quedaron ahora ya son integrales muy, pero muy fáciles de resolver. Voy a continuar de este lado resolviendo la primera integral. Para resolver la primera integral lo que podemos hacer es sacar este 1 fuera de la integral, pero no tiene mucho caso porque el 1 aquí o aquí adentro no tiene gran relevancia. Así que únicamente quedaría la integral de dp menos la integral de p cuadrada en dp. Y ahora la integral de dp es simplemente p y la integral de p cuadrada en dp es p al cubo sobre 3. Y aquí ya podríamos agregar la constante de integración. Por último lo que vamos a hacer es regresar a nuestra variable anterior. Aquí tenemos la variable p, pero en el principio nosotros dijimos que p sería igual a seno de x. Así que regresando a nuestra variable original p, regresamos p a que sea seno de x menos seno al cubo de x sobre 3 más nuestra constante c. Y este podría ser nuestro resultado de la integral de coseno al cubo de x.